¡Suscríbete! Y no subí la serie, oh genial, llevo unos pocos segundos, bueno, no subí la serie porque este era demasiado larga, mal pasarme los midijuegos, toda la aventura completa, los pulls, la... ¿cómo se dice? Ah sí, la supervivencia. Bueno, en esa necesitaremos el modo supervivencia e intentar resistir lo más que podamos. Bueno, ya tenía ahí una partida avanzada, ya tenía ahí una partida iniciada en el modo supervivencia, así que la iniciaremos de ahí. No sé, no recuerdo si era una bandera aquí, no la bandera, no, 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 como verán ya tengo la aventura completada, aventura completada, una vez. Tengo los minijuegos que tengo los 20 de 20, como verán aquí ya está todo completo, me da menú, ahí no, está aquí no, muy bien. A pulls tengo todos completos que es el de 18, 18 y las supervivencias que ya los tengo todos, que son estos, estos y voy bien, he llegado hasta 21 banderas. Bueno, dice continuar partida. Es 16 banderas completas, bueno, esto no me lo había esperado, así que iniciaré la partida. Bueno. Voy a disminuir un poquito el volumen, más o menos, así. Creo que lo disminuiré un poco más. Bueno, voy a, vamos. En este caso, en este video, voy a enseñar cómo hackear los plantes versus zombies 2. Bueno, esto es lo que siempre pasa y lo hice para que se abriera, así que volveré a abrirlo e iniciar la supervivencia desde el inicio y no desde que ya iba yo ahorita más avanzado, que era la bandera número 17. Y ahorita voy a empezar. ¿Por qué no abré? Bueno, ya vamos a comenzar con la supervivencia. Y en el, en otro capítulo, haré la serie de plantas versus zombies, plantas contra zombies, pero el 1, texturizado con las, del 2, va a tener, este, las plantas, van a estar con las texturas del, se van a versear las plantas del 2. La planta carnívoro no recuerdo. Bueno, mostraré mi jardín zen. ¿Trabó? ¿Ah, no? Bueno, voy a mostrar mi jardín zen. Tengo estas cosas y aquí puse esto que tengo este padre. Y, bueno, el árbol en 312 metros. Bueno, dejando esto atrás, iremos a supervivencia y como verán, sí se cierra el juego y se reinicia completamente la partida. Bueno, vamos a poner unos trucos, que sería el truco de future. Muy bien, no funcionó. Voy a intentarlo de nuevo. Es en tecla, es con letras minúsculas. Y, espérenme lo que pasa con el truco de future. Muy bien, ya me funcionó. Y ahora mis zombies ya tienen lentes. Listo. Y presionan la tecla para que sus letras sean mayúsculas y escriben M, O, U, S, T, A. Lo funcionó. Bueno, aquí ahorita sí no funcionó, pero este lo escribí mal. Bueno, y ahora ya tienen bigote. Y voy a escribir otro tubo que es... Ahí, escribí. 6, 7. Listo. Y... pues creo que era lo único. Bueno, vamos a empezar abriendo aquí el hackeador. Primero, le damos en esta mini computadora con una lupa. Ya que no tenga nada, lo abrimos el chat de Gine. En la descripción les dejaré cómo descargar plantas contra zombies 1, el normal. Y plantas contra zombies 1, con las texturas del 2. Y el chat de Gine 6.4 para que puedan hackearlo a su manera. Soles, dinero... Bueno, en este... esta vez les enseñaré cómo hackear los soles. Bueno, abrimos este que dice... 0, 0, 0, 0, 0, F, E, 4, popk, popk game 1.exe. Es que esté abajo de... este de plantas contra zombies. Le dan open. Bueno, yo ya tengo... ya lo había hackeado anteriormente. Y ahora le daré... Que es el número de soles que es 50. Lo escribirán. 50. Le darán first game. Esperan que cargue. Bueno, y estando así. Elegirán las plantas que serían... Yo elegiré esta. Estas pues... No se me ocurren muchas plantas que elegir. Como este... La hoja ya está. Entonces... Me falta... ¿Qué? Me falta... Así me faltan estos. Y estas. Y estos. Bueno. No, 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 no. Esperen, esperen. Me falta otra cosa. No, esta no. Esta es... Y esta. Y... Muy bien. Ahora vamos a por ello. No he seleccionado ninguna planta de productores. Seguro que quieres continuar. Obvio que voy a continuar. Bueno, y yo tengo que comprar el rastrillo. Así que... Como verán, tenemos así ya el nénufar. ¿Y a cuántas banderas podrás sobrevivir? Lo único que haremos es plantar el nénufar. También acabo de cagar. Bueno. Planta el nénufar. Vuelvo a agarrar un sol. Y ya estando aquí. Cuando tengas una diferente cantidad de soles. Lo borras. Le pones el número. El nuevo número que es 75. 75. Y le das. Next. Es que... A este de los ojos se te va a aparecer un código. Le das doble click. Y aquí abajo de value le das otro doble click. Y se te va a aparecer esto. Borras esto. Y pones los héroes que te antojen. Puedes poner... 1, 2, 3, 4... Ahí. Bien. Ahí está. Y ya tenemos que hacer todo esto. Bueno, ya podemos empezar a plantar todas las plantas que queramos. Pero nunca agarran los... Si agarran los soles ya no van a ser infinitos. Así que mejor les recomiendo dejar que se desaparezcan los soles. Así que vamos a poner esto, esto, esto. Esperen. Esto no. Lo mataron. Genial. Y... Mal. Quiero agarrar otro sol. Bueno, no dejar... Intentar no agarrar los soles. Bueno, vamos a empezar a... Me acabo de equivocar otra vez. Esta acá. Y... Estas como siempre las pongo. Y porque luego vienen los demás zombies que vienen colgando. Los colgantes. Y... No me gusta. Espera, ¿por qué? Se lo dejaron. Y... Ay, ¿por qué siempre agarran los soles? Si agarran los soles y siguen plantando sus plantas. Jejeje, plantando sus plantas. Ya no van a ser infinitos. Está bien acá. Empezaré a hacerles un espacio a los mazacañones. ¿Qué vendría siendo aquí? Voy a empezar a plantar las nueces. Esto por acá. Esto... Bueno, aquí esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Esto por aquí. Bien. También acabo de arruinarles todo esto. Las nueces no van hasta allí. Yo recomiendo que para su partida más... más pro, yo recomiendo siempre estas plantas, el cactus, esta palma, las repetidoras, los lanzamaíces y las pincho hierbas. ¿Por qué? Porque así los zombies en los que se están con las nueces, los plantas van a estar matando a los zombies. Ok, esto acá. Y siempre pongo de más, más, más cañones. Y este truco de Dicey es con minúsculas. Y es que al morir un zombie, cuando caiga, dejen unas flores aquí. Como verán, aquí están creciendo. Las monedas, esas sí las pueden agarrar. Ya no, esas monedas, modificando el valor de los soles. Y pondré esto acá. Esto acá, esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Como verán, estoy agarrando los soles y siguen siendo infinitos y aquí no cambia el valor. Yo les recomiendo que no cierren esto porque si se agarra un sol pueden volver a abrirlo. Y si lo cierran y lo vuelven a abrir, si es que logran llegar a un sol, que no lo quiero agarrar. Pues tendrán que volver a iniciar su partida porque ya no va a estar hackeado. Y se les va a borrar el progreso que ya llevaban. Para mí es muy molesto porque se me encierra cada rato y no se puede jugar muy bien. Aquí siempre termino poniendo unos Nyan Cat. En otros momentos les enseñaré al Nyan Cat. Bueno, así lo llamo, aunque es el rabo de gato, pero lo llamo Nyan Cat. Y es una de mis plantas favoritas. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a proteger todo esto con nueces y empezar a llenar esto. Aquí no sé qué poner. Creo que pondré esta. Estas las pongo porque cuando vienen los que pasan por debajo, pues ya nada más las empiezan a disparar y protejo también las melóncultas. Tendré que poner esto también aquí, esto aquí y esto aquí. Ahí me equivoqué. Aquí está. Bien. Pues como verán, ya tengo casi todo lleno. Ya no puedo seguir plantando. Que tendría yo plantar hasta acá, pero no porque luego me llevan los demás zombies. Como ven, ahorita aquí la intentaré esta para que pare. Y muy bien, ya está. Ya lo mataron. Así que iré cogiendo las monedas. No tiene bigote. A no sé si tiene bigote. Había otro que era otro código que decía Tance. Escribían T, A, C. No tiene salón de la sabiduría bastante alto, ¿no? O sea que... ¿Qué altura debe de tener? Muy bien, ya como ven ya viene este sujeto. Y vamos a empezar a poner las plantas especiales. ¿Qué vendrían siendo estas? Y esto. Y ahora de poner la quitadora. Muy bien, la quitadora de calabaza. Pondría yo esto y esto. Y... Verificaré mi jardín. Y... Lanza maíz. Y tendría que quitar algo. Bien, esta va a ser una partida muy desperdiciada. Pero ya... Ya lo... Ya lo solucionaré esto. Bueno. Como vean aquí ya voy a empezar a poner todas las especiales. Tengo... Listo. Listo. Y nomás tengo un lanza maíz. ¿En serio? Lo pondré por acá. No. Por ahora. Porque... Tengo un tipo de planta. No recuerdo cuál era. Pero también fue otra planta. Tengo un lanza maíz. Ya como verán mi maíz está cargado. Y ya puedo violarme más fácil a los zombies. No había casi ninguno. Así que... Soy un peido. Bueno. Como verán ya logré quitar estas letras del Camtasia. Porque ya tengo otro... Un Camtasia diferente. Parecido al anterior. Pero este no pone las letras de... O lo que decía. Este ya no las pone. Así que... Yo ya instalé otro Camtasia. Que es... Muy bien. Pondré pausa. Cerrar esto. Que es este Camtasia. Que antes usaba yo cuando grababa yo Pokémon Ruby. Que es de la serie muy corta. Usaba yo este. Por eso no aparecían las letras aquí en medio. Pero como ya tengo este otro... Este Camtasia nuevamente. Ya puedo grabar. Y... Ya sin esas letras. Bueno. Ya terminó esto. Y creo que terminaremos la... Bandera 5. Hasta esta. No sé cuánto llevé yo grabando. Voy a... Checar. Como llevo 12 minutos. Este... Este video no va a ser más de... 20 minutos. Porque no tengo... No he tenido mucho tiempo de grabar. Bueno. Ya tenéis esto. Les recomiendo que empiecen a proteger aquí a los rabos de gato. Y a esto. Porque siempre salen terminados de todos zombies allí. Como eran aquí ya vienen esto. En la oleada. Y en la bandera 20. Termina saliendo muchos zombies 10. Y un zombies 10 con ojos rojos. Que dice mega zombies 10. Tiene... Para matarlo con el mazotáñon. Se necesitan este... 3... 3 mazotáñones que le den a él. Porque con 2 es el zombies 10. Que no tiene los ojos rojos. Bueno. Tarda mucho en cargar. Estas los pongo acá. Porque cuando vienen los que... Los de hielo. Que van dejando el hielo atrás. Por eso los pongo. Porque los pican. Y ya. Termina explotando el carro. O los que traen la... Los que llevan un cesto. Esos también los... Por eso aquí nomás los pican. Y terminan explotando. No voy a empezar a proteger a estos. Porque aquí los que han sido atrás. Pueden voltear el... Este y el chico. Puede irse hacia el otro lado contrario. Bueno. No lo traigo. Esta motilidad no está nada mal. Esto es lo más raro que he hecho. Puede ser... Matarlo más fácil. Pero así estará bien. Y ya me cargaron las demás. Listo. Ya tengo los más cañones necesarios. La pincho roca. La... ¿Qué es lo que se llama? Ah. Gisantra. ¿Qué? Gisantrayadora. Pues yo ya tengo la gisantrayadora. Voy a proteger hasta este país. Mmm. Como vean, miren. Aquí van a salir zombies. Bueno. Esta vez salieron acá. Pero luego salen más atrás. Y si pongo aquí los más cañones. Los van a comer muy fácil. Bueno. Para más fácil y para ganar. Pues ya voy a matarlos de una vez. No, no. El sol. No, el sol. Así que el sol. Tampito. No es que de... Si comieron. Esa. Que la basa. O no le puse. Es su cara. Bueno. Este es de los que hablaba yo. Que les dan a mis plantas de atrás. Así que. Pondré esto. 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 Mmm. La nuez. Esto. Seguiré poniendo las especiales. Y... ¿Qué puedo poner allí? Una planta que me dé más apoyo. Podría ser. Puede ser la tripicadora. O la estrellita. O ambas. Mmm. No vienen muchos zombies difíciles de matar. No vienen ni siquiera pulqueteros. Así que... Pues... Voy a verificar. Voy a revisar el jardín. Las calabazas ya están. Estas ya están. Estas ya están. Estas ya están. Acá. Aquí. Acá. Acá. Estre. Falta. Pondré la estrella. Es muy buena. Le pondré esto. O a ver. Puede que ponga una planta. Una de frente. No. Bueno. Ya está bien así. Así que continuaré. Bueno. Listo. Pongo esto. Poner esto aquí. Pongo esto. Pongo esto. Otro. Pongo esto. Sí. Pongo esto. No duran demasiado. Yo pensaba que tal. Le sería poner de esto. No. Era el masaje. El masaje. El masaje. Y era. Era arriba. No. Es que si no. Esa no va a proteger a esta. Estas son las que me protegen. Todavía resistida. Me voy a empezar a llenar todo esto de calabazos para proteger a estas plantas. Y cuando llegue un zombito o cualquier otra costa ya las podré que pasar. Como verán tengo demasiado dinero. Y ahorita les mostraré como hackear el dinero. Vamos. Ahí se desaparece. Ya no pondré más plantas especiales. Solo la que siga. O sea la que siempre voy a seguir poniendo es la pinza roca y la pinza hierba. Porque siempre se las terminan matando muy rápido. Y aquí ya están protegiendo los mazor cañones. Este mazor cañón. Está muy enfrente. Era más atrás del mazor cañón este. Pondré aquí una estrella. Pondré esta otra. Y esta otra. Ningún zombi dura mucho. No pueden pasar de la primera línea. Pero por eso os pongo las pincho rocas. Porque ya nada más se quedan viendo. Ya no lanzan nada. Muy bien. Nos quedan dos minutos. Es muy poco. Así que será hasta terminar esta bandera. Y... Que todas son pincho rocas. Oh, es que me mataron esos. Ah, ok, ok. Es que se habían llegado hasta acá y los mataron. Así que pondré otra vez esta pinza hierba. Por eso es que las pongo. Porque estas ya están acabando. Tienen tres picos. Ya. Así que se quita otro. Tienen dos. Oh my. Oh my. Bueno, a estas estrellitas no les logran hacer nada. Y... Están muy blancos. Creo que... Voy a modificar el juego. Y voy a hacer mi propia... Mi propia textura de Plants contra Zombies 1. Con texturas de... Para Halloween, obviamente. Y voy a empezar a tratar los más cercanos. Es que los principales frucupos son estos. Y por si me matan estos. Me quedan estos. Que son los que más protectivos están. Y vamos a coger las monedas. Y se acercan más zombies. Bueno. Espero que les haya gustado. No olviden de... Bueno. Aún no me despido. Pero me iré a menú. Abandonar. Muy bien. Y nos iremos a la tienda. Y ahora. Ah, muy bien. Gracias. Bueno. Para hackear el dinero. Y como ya habrán visto. Ya les hacía. Ya les hacía. Como hackear. Eh... Los soles. Y si agarran los soles. Pues ya obviamente. Se van a ir acabando. Pero ahora. Borraré esto. Les darán. Un scan. Y. Aquí pondrán el tanto de dinero que tengan. Que serían. Seis. Seis. Nueve. No pongan el punto. Dos. Y siete. El cero. Si tienen un cero. No lo pongan. El cero. Y el punto. Como ahorita. Así como verán yo. No pongan. Ni el punto. Ni el cero. Ya estando así. Le darán first scan. Esperarán. A que cargue. Y. Ya se me. Se aparecerán. Estos códigos. Ya se pasan acá. Y comprarán. Todo lo que se les dé. La gana. Y ya que esto esté rojo. Significa que ya. Ocupamos. Ese dinero. Y ahora serían. Dos. Doble seis. Siete. Siete. Ah no. Me equivoqué. Siete. Siete. Le darán next scan. Y se desaparecerán estos. A ver un momento. Y es que lo tengan así. Luego dirán cuánto dinero quieren. Y ya sería viniendo así. Y como verán aquí. Ya tengo todo el dinero así. Como si se le aparecen así varios códigos. Solo elijan el primero. Y ya tendrán así todo su dinero. Voy a comprar otra planta. Y ahí está todo mi dinero. Bueno espero que les haya gustado el video. No olviden comentar. Dar su like. Y suscribirse para más videos como este. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!